Lo anunciábamos al comienzo del programa. La carrera musical de Francisca Valenzuela ha sido ascendente. Este 2011 ha sido intenso. Fue la única artista invitada a participar en el Pop Fest de Shakira en Santiago. Abrió el festival Lollapalooza en su primera versión. También fue la única invitada por YouTube al escenario a cantar el tema One Tree Hill con Bonom. Y realizó una exitosa gira, Buen Soldado, un tour por Chile. Y está invitada al Maquinaria Festival. Además de participar del concierto Tributo a Violeta Parra. Será la voz del tema principal de la película Bombal. Y así, una larga lista de éxitos. Francisca, me acabó el aire con la presentación. Muchas gracias, quería llegar a la introducción. Un 2011 intenso. Sí, muy viajado, muy excepcional, muy contundente de actividades. Tú lo mencionaste varias cosas, pero más estuvimos tocando en Brasil. Hicimos una gira. Estados Unidos lanzamos el disco Buen Soldado en México, en Argentina recién. Así que ha sido un año absolutamente movido. Estoy súper entusiasmada y muy agradecida realmente de las oportunidades que se han ido dando y que he ido buscando también. Francisca, ¿y Maquinaria? ¿Qué significa Maquinaria para ti? Ser parte de todos los artistas que van a estar. ¿Artista de un nivel? Claro, muy internacional. Yo creo que en caso de Maquinaria o Lollapalooza o estos festivales que se están haciendo en Chile son hitos súper importantes. Creo que primero que nada el poder poner a Chile entre los circuitos internacionales de festivales y que se generen estas oportunidades de congregación masiva, que sean en festivales con música, con recreación, son oportunidades súper buenas. Y por lo demás, tener la oportunidad de tocar y hacer un show ahí es obviamente muy entretenido, es una tremenda oportunidad. Y además la oportunidad de ir como espectador obviamente y poder compartir con artistas, poder ver los shows. Así que muy contento. El año pasado Maquinaria canté como invitada del show de la Team Beatman, por ejemplo. Y ahí tuve la buena experiencia con Maquinaria y ya fue entretenido y súper masivo y una súper buena energía. Así que sin duda este año va a ser igual y yo creo que todo el público que va a estos festivales va con la mejor disposición a escuchar música y a pasarlo bien. Y qué tan importante es para ustedes, para los músicos chilenos, que existan estos festivales, que esté tan movido que nosotros no paramos de estar todo el rato hablando de la cantidad enorme de conciertos que hay. Yo creo que es importante, yo creo que es importante porque Chile tiene esta como noción de la condena del aislamiento, ¿no? Y es concreto, existe un aislamiento y es muy difícil viajar y es muy económicamente muy poco viable muchas veces el realmente ser como un músico que vive en Chile y poder estar girando y poder estar incorporado en la escena internacional. Y yo creo que estos son primeros puntapiés, digamos, para incorporar también a la escena local dentro de una escena internacional y también para traer la escena internacional acá de una manera más constante y más profesional. Y que existe ese intercambio cultural, ese flujo, digamos, especialmente en los contextos festivaleros que son muy actuales. Estamos hablando de artistas internacionales o músicos internacionales o actos internacionales que son conocidos en todo el mundo, que son de todo el mundo también. Hay gringos, hay europeos, hay... O sea, realmente creo que es súper importante. Y además son... Cuando son exitosas estas iniciativas, además es como un súper regalo para el público, una súper oportunidad que se haga y ojalá sea el primero y los primeros de muchos. Pero además también vas a estar participando en este homenaje a Violeta Barra. Podríamos decir que el 2011 es como un año en que hemos hablado muchísimo de su figura, además por la película Violeta se fue a los cielos. Eso también me imagino que para ti tiene una carga porque tú también grabaste Run Run, se fue para el norte cuando tal vez no estaba esta Violeta tan presente, tan en boga, claro. Yo creo que originalmente me surgió una invitación para participar en un tributo de Taparra. Esto fue el año 2009, o sea, un tiempo atrás, y atemorizada frente a la gran montaña de Everest, que es hacer una canción de Taparra. Lo hice muy felizmente invitado a un radio concierto en ese momento. Luego se hizo un disco de tributo que hice sin mover para ese tributo. Y se han dado oportunidades de ir participando con ese tributo en particular y luego y ampliándolo como a un tributo más amplio de Taparra. Que han sido cosas que realmente han sido sorpresivas para mí, pero sin duda desafíos importantes que he tomado con todo gusto. Porque creo que Taparra es de todas maneras un ícono y un artista tan integral, una dualidad entre crítica y lúdica y realmente una calidad impresionante. Entonces poder homenajearla, si bien es un desafío terroroso, creo que siempre es una oportunidad increíble. Y por lo demás en ocasiones como el de ahora, que va a ser esta fecha de homenaje sinfónico, o como el que hicimos el año pasado en Pompeya, que también fue sinfónico. Son oportunidades hermosísimas con una sinfónica, con artistas invitados, que uno también quizá no tuviera la oportunidad de colaborar, sino... Y además con el anfitrión de Intigimani, que sin duda son como legendarios y uno como que se cría escuchando Intigimani, pues tocar con ellos también es una invitación súper, súper entretenida. Bueno, Francisca, tú creas tu propiedad, las letras de las canciones, la música, además tú me contabas que también estás súper encima, estás en los videoclips. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso tal vez de que las cantautores está tal vez asociado a un circuito más alternativo? Tú comenzaste tal vez un poco en ese estilo, pero hoy tu música se ha masificado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido increíble, yo creo que uno siempre empieza, o sea, en mi caso particular, yo empecé a hacer música y empecé a escribir y eso fue lo que dio pie en el fondo a las ganas de querer hacer algo más y de generar la ambición de decir, uno quiere sacar un proyecto adelante más concreto, más profesionalmente, más en serio. Y si no hubiera esa como pasión, digamos, de hacer música, de querer comunicar algo, de generar contenido, no haría ninguna de las otras cosas que venden a sociedad con eso. Y yo creo que el proceso que se ha ido dando dentro de Chile de crecimiento ha sido increíble y yo jamás, o sea, en el fondo nunca me propuse puntualmente decir, sí, yo quiero estar tocando la efectiva de la sandía y efectiva de la cara y estar tocando a lo largo de Chile. Y se fue dando así y ese trabajo constante de picar piedra todos los días ha dado esos frutos y ha sido increíble y me siento tan agradecida de un apoyo como realmente mucho más amplio de lo que en un momento pensé que iba a ser posible, que se dio primero con el primer disco de Muerte del Lengua y ahora con Buen Soldado y la gira que hemos hecho. Y simplemente, en el fondo, mantener la concentración y decir, la raíz de todo esto es generar contenido y generar canciones y generar videos o lo que sea, oportunidades para comunicar algo y ser creativo. Y yo creo que eso en Largas lo que ha dado pie para que todo haya ido creciendo, complementado con un trabajo constante y una búsqueda de decir, ¿y qué viene ahora? ¿y dónde nos hemos tocado? Ya, tocamos Santiago, me acuerdo. ¿Dónde podemos tocar fuera Santiago? Y ahora tocamos acá y cómo podemos hacer la gira de Buen Soldado, que fue una gira un poco más personalizada, más contundente que hicimos este año, que era un desafío que me propuse para hacer y lo hicimos con un equipo de trabajo increíble. Así que ha sido un crecimiento que sin duda queda mucho por hacer, pero de seguro también muy agradecida y muy honrada también de poder tener en Chile un espacio, una visibilidad y desde esa plataforma ya salir para afuera. Francisco, ¿qué viene para adelante con un año redondo que se cierra el 2011, con todo lo que tú nos has contado que estás haciendo y vas a hacer? ¿Qué es lo que esperas? No sé qué está en mente. ¿Hay algo que tú, por ejemplo, sientas que aún te falta? Sí, sin duda, muchas cosas. Yo creo que esto es como el puntapié, estamos partiendo. ¿Un festival de viñas? Yo creo que sí, o sea, ojalá en un futuro el festival de viñas sin duda es un hito súper importante y yo creo que es un entrega, un reconocimiento a los artistas nacionales por lo demás, súper importante y ojalá en un futuro se dé eso. Yo creo que en general estar constantemente generando más música, haciendo oportunidades, tomando oportunidades para ser creativo, haciendo videos. Se lanzó el disco en México, en Argentina, en Estados Unidos, en España próximamente también, así que vamos a tocar para allá, volver a Estados Unidos, ver a Brasil. Y yo creo que en general se van dando también oportunidades de hacer cosas distintas. Estoy constantemente escribiendo, participando en algunas iniciativas que no son necesariamente musicales, pero son sociales o de investigación de algún tipo, que también son entretenidas, que también complementan la actividad creativa. Así que ahí avanzando y trabajando y buscando cosas. Perfecto, Francisca. No falta tiempo para seguir hablando contigo de todos los proyectos en los cuales estoy. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Por estar con nosotros, por esa energía. Ah, gracias. Bueno, y ustedes saben, entonces, Francisca Valenzuela, para rato hay muchos escenarios en los cuales ustedes pueden seguir escuchando su buena música y también los invitamos a que continúen con las transmisiones de CNN Chile.